¡Bienvenido a Riosucio! ¡Bienvenido a Riosucio! ¡Bienvenido a Riosucio! ¡Bienvenido a Riosucio! Es muy beneficioso para nuestra comunidad en general todo este tipo de actividades y procesos porque sabemos las carencias que tenemos en todo sentido y especialmente en la salud. Contamos con más de 50 profesionales especialistas en odontología, pediatría, nutrición, también hay servicios veterinarios, entre otros. Realmente le agradecemos a la Fundación y al Ejército Nacional Armada Policía Nacional por tener a Riosucio en cuenta y esperamos que se vinculen con este tipo de brigadas en otra oportunidad. Muchas gracias. Estamos en la jornada de la campaña Navegando al Corazón del Atrato, que es un esfuerzo entre las fuerzas públicas, la administración municipal, entidades gubernamentales y no gubernamentales para llevar servicios de salud y recreación a nuestra comunidad. Para esta actividad estamos desarrollando la campaña Navegando al Corazón del Atrato 2022, el bateón fluvial número 16, la Fundación Corazón y Ejército por Colombia y la administración del municipio de Riosucio. La intención es unificar las capacidades de estas entidades gubernamentales y no gubernamentales para cubrir las necesidades más sentidas de esta población. Vimos a bien, pues, vincularnos a esta actividad ya que como iglesia también tenemos una línea social que apoya y que está siempre dispuesto a suplir las necesidades de la comunidad donde hace presencia la iglesia adventista. Agradecerle a la personera municipal por esa gestión bonita, esa labor que hace aquí en este municipio y que bien poder vincular a varias organizaciones, en este caso la religiosa, para que también unidos podamos hacer un trabajo y así puede ser la iniciativa de esta población que tanto lo necesita. Muchas gracias. Bueno, yo veo esta brigada muy buena para todo, pues, porque a mí me atendieron bien, gracias a Dios. Con lo, pues, con el momento que yo me sentí enferma, pues, a mí me atendieron ya, gracias a Dios, todo. Mis compañeros, mis compañeras que llegaron aquí también. Gracias.